Bueno chicos, antes de empezar con este tutorial, os quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones del Galaxy A15 y cualquier otro celular Samsung OK. Dicho esto, chavales, empecemos. Para saber el número, el email de vuestro celular, vamos a entrar aquí en ajustes o configuración. Bajaremos hasta la opción acerca del teléfono y aquí ahora vamos a bajar hacia abajo hasta la opción, aquí lo tenemos, email de la bandeja 1, email de la bandeja 2. Y si entramos en información de estado, aquí también podremos encontrar la información del email del celular. Aquí lo tenemos, email de la bandeja 1, que si mantenemos el dedo presionado lo podemos copiar, mira, se copió el portapapeles, vale. Y aquí el email de la bandeja número 2, ¿de acuerdo? Y nada chavales, este ha sido el tutorial de hoy. Si te ayudé, no olvides poner un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.